Dile con quién tú andas, que no tengas miedo, que esto a mí no me mueve nada, que esto ya termino. Y eso se laje, dime en su frontera, que eso mediante, a mí no me haga perreo, que eso se laje, dime en su frontera, que eso mediante, a mí no me haga perreo, que lo que es. Yo te bloqueo mi número, sin el celular te lo hallo, no le hagas meriante, que controla su dios, tú estás botando el beso con la persona, pero yo sé el que controla en esa zona, con mi celulante a mí no me impresiona, que le bajes algo, tú te emocionas. Ay, un linkero feo. Dile con quién tú andas, que no tengas miedo, que esto si no me mueva nada, que esto ya termino. Dile con quién tú andas, que no tengas miedo, que esto a mí no me mueve nada, que esto ya termino. Dile con quién tú andas, que no tengas miedo, que esto a mí no me mueve nada, que esto ya termino. Esto ya termino. Yo te borré de la gente en mi lista y tengo más culo que una casita. Yo no te quiero en mi la unión en mi cita. Mira tu mario que me suelte. Hace mucho yo te puse un correte. Yo no sé por qué tú vienes paquete. ¿Qué tú quieres que yo te meta este? 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 Dile con quién tú andas, que esto ya termino. Dile con quién tú andas, que no tengas miedo, que esto a mí no me mueve nada, que esto ya termino. ¡Suscríbete al canal!